En primer lugar, enhorabuena a todos los premiados, también a los comercios que han sido los que han dado el premio. Y nada, una vez más, pues agradecer a todos los vecinos, visitantes de las muñecas, que vienen a comprarnos a nuestro comercio. Los nombres de los comerciantes son Perfumería Hernández, que ha dado el premio de 50 euros, Perfumería Quinta Esencia, que ha dado el premio de 100 euros, Fun Story, que ha dado el premio de 200 euros, y Real Sport, que ha dado el premio de 500 euros. Desde la Concejalía queremos agradecer a todas las personas que han participado, que se han acercado al comercio local, que colaboran día a día en que el comercio siga estando en auge en las muñecas, y por supuesto a los comercios que han participado. Los premios se pueden canjear en estos días, en jueves 11 y viernes 12, en los comercios participantes. Facilitaremos una relación de los comercios que han participado en esta campaña, y los premiados pueden hacer sus compras en estos dos días.